Siempre en los lugares de interés y donde está lo que a ti te mueve. Barrio, el portal por internet y revista impresa para la comunidad de vida de hoy. Pues mira, del restaurante Ico te puedo comentar que hay un local pegado, pared con pared. Que acabamos, que adquirimos hace unos meses y que hemos acondicionado y llamamos Casa Vico. Lo vamos a inaugurar como en unos 10 días y Casa Vico es la parte de atrás del Vico. Es literalmente una casa, un departamento donde la gente puede ir a pasar y a vivir una experiencia nueva. Igual no culinaria porque sí vamos a manejar la misma cocina que tenemos en el Vico, pero sí les puedo asegurar que van a vivir una nueva experiencia sensorial, una nueva experiencia de sentirse como en casa. De trasladar una fiesta que quiera hacer cualquier persona en un departamento a nuestro departamento. También hay un apartado que llamamos el Choco, que es una modalidad donde el cliente, si quiere, puede ir a cocinar él y luego comer su propio veneno, como decimos. El éxito del Vico no es Miquel Alonso, no es Bruno Teiza. El éxito del Vico es la familia Vico. 50 trabajadores que componemos, una gran familia, que todos los días trabajamos para una sola meta, es que nuestro cliente sea feliz comiendo, bebiendo, riendo, sintiendo, mirando, oliendo, escuchando. Y ese es nuestro propósito diario. El éxito ya lo tenemos internamente cuando somos felices trabajando. A todos los de la revista Barrio, no dejéis de leer la revista, informaros. Venir al Vico, venir a la Expo, aquí os esperamos con todo el cariño, con ese servicio, con esa sonrisa tan característica que tenemos en México, no solamente los mexicanos, sino los que hemos venido, llevamos muchos años aquí, que nos hemos contagiado. Os mando un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. ¡Gracias!